¡Hey! Nosotros subimos como siempre a dar todo por el todo. Candice está reconociendo, nos dando la mano. No sé qué pasa contigo. Pero yo creo que este campeonato Rey del Aire nada más nos pides ahí para elegirlo porque no hemos visto ninguna defensa. ¿Así que qué te parece? Si para la próxima semana tú y yo por el campeonato ¡Ven el aire!